¡Vamos! ¡Vamos! Detrás de mis costillitas Suspiran de las gobernas Por la mujer reina ¡Ole, ole, linda! ¡Ole, linda, ole! Ací está mi corazón Ábrelo con tu llave Y verás como por dentro Solo tu persona cabe ¡Ole, ole, linda! En arados de torbellino En el momento estará Y del fondo ves de ti Esta copla brotará ¡Ole, ole, linda! ¡Ole, ole, linda! Ací está mi corazón Ábrelo con tu llave Y verás como por dentro Solo tu persona cabe ¡Ole, ole, linda! ¡Ole, ole, linda! Ací está mi corazón Vuelvelo, corazón, sí Ací se veía con vos Latiendo como averrito ¡Ole, ole, linda! Gracias.